Hola amigos de YouTube y pues bueno este es el primer canal de nuestro nuevo integrante del canal que pues ya, si ya vieron el video pasado es el Galaxy S4 y pues bueno el primer video va a ser de como entrar en el modo recovery o recovery mode en este equipo que es la variante del modelo internacional este es el i337M que es de aquí en México Telcel o el de Canadá y pues bueno les voy a enseñar a entrar al modo recovery bueno vamos a desbloquearlo primero a ver dejen ponerle la contraseña, ahí está y ahora vamos a apagar el dispositivo le ponemos apagar y esperamos a que se apague y pues ya he estado probando este equipo, ya tengo una semana con él y pues hasta ahorita si me ha dejado sorprendido y pues bueno ya se apagó y para este procedimiento vamos a dejar presionado la tecla de home más volumen arriba y presionar simultáneamente el botón de power este y este van a dejar apretados y este simultáneamente ahí está ya nos vibró ahora voy a decir Galaxy S4 y ahí lo dejamos, este lo quitamos de presionar y aquí se va a quedar unas letritas azules y ahí está el modo recovery en este caso se ve muy chiquita pero ahí está nada más que ahorita el teléfono no lo detecta pero ahí está la opción de Reboot System Now Apply Update from ADB Apply Update from External Storage Weave Data Factory Reset Weave Cache Partition y Apply Update from Cache bueno pues este es el modo recovery en este equipo aquí está y pues como ahorita no vamos a hacer nada vamos a rebotearlo y bueno en este caso ya no seleccionamos con la tecla de home en este caso ya vamos a seleccionar con el botón de power y le ponemos Reboot System Now y ahí se va a reiniciar esperamos a que reinicie y pues me faltan videos voy a querer subir la el test de esta cámara y también quiero subir este fotos de la cámara y más adelante les traeré el root para este modelo y tal vez una ROM que ya encontré pero todavía voy a pensar si ponerla o no y pues bueno este fue el video de hoy amigos espero que les haya gustado suscríbanse denle like y pues ya saben ya va a haber canales para ya va a haber procedimientos y tutoriales para este equipo y pues bueno gracias por ver el video bueno este ya es del wifi pero gracias por ver el video suscríbanse y gracias adiós y